Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta Escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Sus guitarrones Y echar un tequila Con los alentones Ay Jalisco No te raje Besar en el alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Echar este grito Que lindo es Jalisco Palabras de honor Las mujeres Si quieren las buenas Porque es peligroso Querer a las malas Por una morena Echar muchas palas Y bajo la luna Cantar la escapada Ay Jalisco 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 Tú tienes tu novia Y es Guadalajara Muchacha La bonita en la perla La bonita en la perla Más jara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Jalisco 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 No te raje Palabras de amor Palabras de amor No te raje No te raje Gracias por ver el video.